David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua manifestó que las personas que estarán en las juntas receptoras de voto en las próximas elecciones han sido capacitadas sobre cómo atender a una persona con discapacidad al momento de ejercer el voto. Para conocer que a una persona ciega, por ejemplo, no se le puede decir por allá, sino que hay que hablarle con referencias concretas al momento de orientarlo para ejercer el sufragio. Igual a una persona sorda ni que no le pueden hablar en voz alta porque aunque le griten la persona sorda no va a escuchar. Entonces, todas esas cosas que son de sentido común pero que a veces a nivel general solemos, nos acostumbramos como a pasarlas por alto se han dado a conocer a todo el tendido de servidores públicos electorales para propiciar esa atención con calidez y calidad al momento de la votación. Y lo de las boletas accesibles, esto es algo que todavía está pendiente de cumplir porque recordemos que las nuevas autoridades electorales fueron electas en mayo. Ya el Consejo prácticamente estaba trabajando con un presupuesto preestablecido y lo que se quiere es ir institucionalizando estos procesos del voto accesible. Entonces, ya en los próximos presupuestos a partir del año 2022 se va a ir trabajando en esto, lo mismo que en lo concerniente a la sedulación gratuita para las personas con discapacidad cuando se trate de reposición. López afirma que según el programa Todos con Voz en el país hay 170.000 nicaragüenses con discapacidad. De esos 145.000 son mayores de 16 años. Entonces, estamos hablando de un universo de votantes que es todavía más amplio porque recordemos que el programa Todos con Voz está en permanente proceso de actualización. Hay personas que todavía no están incorporadas al censo ni a la certificación y que en la medida en que va pasando el tiempo, pues eso se va haciendo y el número puede ser mayor. Lo otro es que en el programa Todos con Voz están diagnosticadas las personas con limitaciones muy evidentes, ¿verdad? Entonces, ahí aparentemente el universo es un poco menor con relación a la población. Noticias 12, Darlene Tellez.